Sí señor, vamos a hablar de lo que ocurría, digo bien, en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, en este caso con un procedimiento de la CENAT, agentes especiales antidrogas que están en el aeropuerto, en el marco de unas tareas coordinadas con Denit, detectaron una maleta sospechosa en zona de la bodega de cargas y encomiendas y gracias a la reacción del can detector de drogas Lala, es que pudieron sacar de circulación esta maleta y detectaron cocaína, encontraron en el interior de esta maleta 4,712 gramos de cocaína en un doble fondo que tenía esto y detuvieron al dueño de la maleta, se llama Hugo Ramón Acosta Villordo, él es un paraguayo de 49 años que pretendía viajar a Europa, en donde el costo de esta cantidad de cocaína tiene un valor aproximado mínimo de 280.000 euros, sospechan que el hombre habría sido reclutado por una estructura criminal a cambio de pagarle 5.000 euros en efectivo a él, queremos escuchar, tenemos entrevistas a continuación de este tema. Los controles de la Secretaría Nacional de Antidrogas, trabajando de manera conjunta, interinstitucionalmente, se pudo sacar un resultado de incautación de supuesta cocaína, son casi 5 kilos de cocaína que iba a trasladar una persona en su valija, en su bolso de mano, a la ciudad de Madrid. Esta vez sí llamó la atención el cambio de modalidad, anteriormente estábamos teniendo aprehensión e incautaciones de personas relativamente jóvenes, primer viaje, primer pasaporte, esta vez fue todo lo contrario, nosotros creemos que es una forma de tratar de burlar, por lo menos estos controles, están intentando de todas las formas, esta vez fue una persona ya de un poco más de edad, aproximadamente 50 años, no fue su primer viaje a España, entonces tratando un poco de burlar también y esquivar esos controles, es que cambian las organizaciones criminales, cambian de estrategia y tratan por todos lados, y es toda la forma de burlar los controles y el fuerte dispositivo de seguridad que estamos implementando principalmente en el aeropuerto nacional del siglo de Petirosis.